La Fundación Dulce Compañía realizó en Sonzón una jornada con médicos especialistas y la tercera entrega del complemento alimentario. Esta jornada comprendió una charla sobre el manejo y plan nutricional de los niños, madres en estado de gestación y madres lactantes. Dentro de lo que la Fundación Dulce Compañía, en convenio con Fundación Éxito, buscamos a través de la entrega de este paquete nutricional, es lograr que las madres gestantes y lactantes reciban una capacitación en cómo cuidar su cuerpo después del parto. Pero también tener en cuenta cómo debe ser ese plan nutricional del hijo, del bebé, del recién llegado a la casa, que nos maneje, digamos, de alguna forma una nutrición adecuada para la primera infancia. Con este convenio lo que buscamos es que las madres aprendan mucho acerca de lo que es tener un hijo, de lo que es su nutrición, de lo que es su cuidado, su cuerpo, de que manejen adecuadamente todo este, digamos, tema complementario de nutrición, que es en lo que se enfoca básicamente la Fundación Éxito y la Fundación Dulce Compañía. La Fundación quiere darle un valor agregado a este proyecto que es darle una capacitación sobre la alimentación durante el embarazo, sobre la lactancia materna y la alimentación complementaria, que es cuando los niños cumplen seis meses que se les empieza a dar los alimentos que se consumen en el hogar, paulatinamente para que haya un proceso de adaptación. Se le quiere dar entonces este valor agregado, que las mamás tengan la información suficiente, que venga de personas que estamos estudiando la materia y que nos esforzamos por esto, que sea una información verídica para que ellas puedan tomar decisión y estén empoderadas sobre el crecimiento y el desarrollo de sus embarazos y de sus bebés. Los especialistas que acompañaron esta jornada hacen parte del equipo de nutrición dietética de la Universidad Católica de Oriente y la Universidad CES. Las mamás saben, las mamás preguntan, las mamás tienen esa inquietud de saber y de indagar por el bienestar de sus hijos, entonces las mamás están bien capacitadas. Las preguntas que tienen son algunas muy comunes y otras muy específicas de casos individuales de cada una, pero ellas están muy bien capacitadas por parte tanto de la fundación como del hospital de aquí, que ha prestado una gran información hacia ellas. En este momento estamos varias nutricionistas, varias universidades aquí dándoles la información, queremos darles lo mejor de lo que hemos aprendido durante nuestras carreras y nuestras vidas, queremos que ellas sepan y se empoderen sobre su proceso, y la actitud que han tenido ha sido muy beneficiosa para adquirir la información, entonces yo creo que esto ha sido un plus de la fundación Dulce Compañía y del éxito para generar que realmente los objetivos que se tienen se cumplan. Para el proyecto tiene como objetivo fundamental lograr una alianza entre estas dos fundaciones y generar un bienestar en la comunidad, o sea, impactar el territorio de una forma positiva. Dentro de esta estrategia también se nos unió aquí a la región del Páramo, el municipio de Argelia, el municipio de Nariño. Aquí en Sonzón estamos afectando 350 madres gestantes y lactantes, en Argelia 50 y en Nariño otras 50 madres gestantes y lactantes. Este proyecto se desarrollará en la región hasta el mes de diciembre, con la posibilidad de continuar el próximo año.